hola qué tal bienvenidos a todos en este vídeo de hoy vamos a estar analizando el trade que en backtesting que hice hoy que dejé en el apartado de la comunidad que les voy a estar dejando acá la captura muy bien lo que vamos a hacer es ver cómo llegamos a ese trade que fue lo que hice y los pasos que utilicé perfecto primero veo en cuatro horas que tenemos en la sesión de ayer limpiamos la liquidez que había acá debajo y ahora marque este nuevo nivel de sales side liquidity y como al final tendríamos este y ya no queda mucho más por abajo así que pienso que dentro de poco una vez tomando este nivel deberíamos tener un rebote quizás hasta este fervor de la peste otro blog o mismo este fervor grande sino venir hasta acá romper este nivel y ahí sí buscar una subida vamos a ver si tenemos más información acabemos la caída de ayer y bueno en 15 minutos yo empiezo a marcar los niveles relevantes la apertura de las 10 y media 9 y media hora de nueva york y marco tengo acá el mínimo de la sesión de medianoche acá un máximo y vemos que hay bastante liquidez acá 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 este sería el lo que hay city llama el market maker sell model no dejando liquidez arriba por eso pienso que una vez que limpiemos la liquidez esta o mismo la de esta sesión de medianoche quizás podamos ver un rebote eso va a ser lo que quise operar hoy entonces acá veo que también que tengo un fair value gap vamos a marcarlo veo acá también que tengo igual heights y otro blocks no acá 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 y acá esto sería un es muy importante marcar los niveles porque van a ser las referencias que vamos a utilizar como tomas de liquidez bien vamos a dar un frame más chicos a ver si vemos algo y esperamos a la apertura de las 9 y media de las 10 y media menos 3 UTC y y y y y y y y y Ok, muy importante. Toma de liquidez. Y no cualquier liquidez, no es esta liquidez acá, es la liquidez que vimos en el gráfico de 4 horas, la que está acá abajo, del lado cell size, es la más importante. Después mi intención era ver si seguía hasta acá o si mismo acá podríamos tener un patrón que nos dé un rebote. Entonces, el mismo, una vez que rompe acá, bajo un gráfico de un minuto y me pongo a ver qué tengo acá. Una vez que se produce la tomada de liquidez, veo que tiene un desplazamiento sin Fair Value Ups, pero nos deja acá un order block. Estos, ya dije en los videos anteriores, que son los order blocks que yo más atención le presto, porque están entre dos velas verdes grandes, porque son los que mejor me funcionaron a mí. Entonces, lo que hago es medir. Cuando llegue al área de discount, que es toda esta zona debajo del 0.5, es posicionar una orden, que también coincide con el order block. Entonces, una vez llegado ahí, pongo la orden, el stop por debajo de esta zona, y tarjeteando esta zona, buscando un 3 a 1 en lo posible. Ahí. Bien, ¿qué vemos acá? Ah, no hablé anteriormente de... se puede tomar como rompimiento de estructura. Este máximo, este máximo se vería mejor en un gráfico de segundos, pero bueno, acá no puedo llegar. Pero, acá hay un máximo cae, máximo cae, y acá quiebra. Y mismo también, este máximo quiebra, este máximo. Y acá tenemos otro. Este sería un market shift, y acá tenemos un quiebra de estructura. Tenemos una caída, tenemos un rompimiento. Y también, en un retroceso, a un área de discount, podemos operar también este movimiento. Lo que sería una segunda pierna. Así que vamos a ver, si nos llega hasta este fair value dado, con este order block acá también. Si podemos operarlo. Fue también el que mostré en la captura, se las dejo por acá. Y al final del video, van a tener el trade en vivo que tomé, usando el paper trading. Muy bien, entonces... Vemos un par de velas más. Ahí. Muy bien, seguimos. Ahí vemos. Y llega el área de discount, yo lo esperaría un poco más abajo, quizás, viéndolo ahora, en hindsight, en esta zona, en el order block. Vamos a ver si... No recuerdo dónde había entrado en el trade, creo que en el 0.5 o por acá. Pero ahora viendo esta zona, podríamos tener un trade más o menos así, apuntando también a la misma zona, o quizás al fair value gap que marcamos antes. Y esto también. Estas son cuestiones distintas a la live trading, ¿no? Yo este lo había dejado acá, pero podríamos haber apuntado acá. Pero bueno, lo voy a dejar en un 3 a 1 como fue originalmente. Acá lo que hacemos es explicar la estrategia usada en un entorno más sencillo. No es lo mismo hacer live trading que con la herramienta de repetición, pero bueno. Vemos que se activa. No. 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 nos hubiese dado un resultado de un 6 a 1 porque tendríamos un casi un 3 a 1 acá y un 3 a 1 acá pero si esto lo hubiese nos apuntado al fair value up tendríamos un 3.5 más otro 3 sería un 6.5 a 1 tomando los conceptos de la toma de liquidez y operar quizás no se operaba acá bueno se puede agarrar la segunda pierna mismo la tercera porque lo que hace es volver un área de discount a este order block y volver a subir muy bien a continuación les voy a dejar el live trading y nos vemos en un próximo video y 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